Y que de verdad le va a dar una solución a la población para que esté mejor. ¿Pero no descartan eliminarlo? No descartamos eliminarlo. Depende de lo que nos digan los estudios. Al final los estudios nos van a dar la mejor alternativa que nosotros vamos a darle a la población. El futuro del sistema integrado de transporte del área metropolitana de San Salvador aún es incierto. El titular de obras públicas no descartó la posibilidad de eliminar o sustituir el sistema. Pero eso dependerá de los resultados que arroje un estudio que costará cerca de 5 millones de dólares. Podemos hablar de un metro aéreo, subterráneo, monoriel por ejemplo, entre otros. Entonces ahorita estamos en esa etapa de investigación. Será en ese análisis con técnicos expertos que determinarán mecanismos o nuevos proyectos para mejorar el sistema de transporte público. Que actualmente no resuelve la demanda de usuarios. La solución que nosotros determinemos de transporte, porque sabemos que más que apostarle a construir nuevas carreteras, lo que tenemos que apostarle es el transporte masivo, como lo han hecho los países de primer mundo. Hemos identificado que en horas pico tenemos que transportar cerca de 19 mil pasajeros por sentido. Eso principalmente en las horas de mayor tráfico vehicular. Entonces el BRT actualmente moviliza cerca de 11 mil pasajeros en horas pico por sentido. Entonces eso nos dice que nos está dando abasto a la demanda. Y mientras se define qué sucederá con el sistema del transporte del área metropolitana de San Salvador, la Fiscalía General de la República avanza en las investigaciones, a raíz de las irregularidades encontradas. De hecho nosotros hemos dado cierta documentación que ellos nos han solicitado, principalmente porque todo se financió con fondos públicos. Incluso hay contrataciones de empleados con fondos públicos, las terminales del Estado. Es decir, al final la empresa prácticamente solo tuvo un préstamo y ha estado pagando de sus utilidades ese préstamo. Pero todo el CITRAM se hizo con fondos públicos, la concesión se hizo de dedo. Las declaraciones las brindó en el marco de la firma de un documento con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, YICA, para conformar un grupo de estudio de geoamenazas en carreteras de Centroamérica, con la finalidad de promover una inversión eficiente en proyectos de reducción de riesgos. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña.